Yo diría que hay cinco CGT, porque tenemos también la gente de Barro Nuevo, no se termina de definir. Bueno, yo lo lamento muchísimo. La verdad que lo que nos espera esta semana es otra vez una fragmentación del movimiento obrero. Esto no le viene bien a los trabajadores, no le viene bien a nadie. Me parece que ejercer una actividad gremial implica, digamos, hacer política, pero me parece que esta vez la política se coló demasiado. Así que, bueno, yo lo lamento de alma, como hija de un dirigente gremial, lamento que esto esté pasando. Y bueno, vamos a ver, vamos a seguir atentos a este tema. Vamos a seguir atentos y sobre todo, para que usted esté atento, el primer paso a todo esto, ¿no Marcela? Es la definición del Ministerio de Trabajo, que le quedó en sus manos tomar una definición desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo sobre lo que va a ser esta elección o este congreso de CGT. Así que, espere una definición, seguramente mañana, tal vez pasado y no mucho más allá. Bueno, tenemos un buen invitado hoy porque nos va a contar un poco la historia también. Sí, aparte con la semana que pasó de temas, digamos, de Provincia de Buenos Aires, que estuvo en el Candelero. Bueno, tenemos con nosotros al Secretario General de UDOCVA, a Miguel Díaz, al profesor. Miguel Díaz es profesor de Bellas Artes. Bueno, más o menos para que la gente se sitúe, porque el panorama gremial docente de Provincia de Buenos Aires es complejo, hay varios gremios. En el caso de UDOCVA, UDOCVA es un gremio que responde al moyanismo, así que es un gremio relativamente nuevo. Bueno, bienvenido al programa, Miguel. Muy bien, muy bien. Contanos un poco, UDOCVA, cantidad de afiliados, inserción en Provincia de Buenos Aires. Bueno, actualmente nosotros tenemos 15.000 aportantes, un poco más de afiliados, pero 15.000 aportantes. Y eso está distribuido en 62 distritos, hay 62 oficinas de nuestro gremio, tenemos casas propias, y bueno, hemos crecido, tenemos 15 años de vida, somos una exisión de la CETERA, no estábamos de acuerdo en su momento con la política que llevaba Marí Sánchez, y nos fuimos. Nos fuimos un grupo de delegados, conformamos, éramos unos 50 al principio, y bueno, hoy conformamos este gremio que está creciendo y que genera muchísima expectativa, porque, bueno, hemos aprendido las cosas que no se deben hacer en el sindicalismo, ya estando en la CETERA. Entonces, mejoramos eso, y nuestra, digamos, la base de nuestras sustentaciones es la asamblea permanente, que los compañeros puedan decidir de conjunto, y nosotros somos nada más artífices de los que ellos deciden, ¿no? Mandatados por ellos, tratamos de hacer lo mejor posible. Tenemos una posición ideológica, porque sin ideología sería un cuerpo sin alma, ¿no? Esto nadie puede negar. Nosotros venimos del peronismo, pero desde el peronismo hicimos un sindicato, ¿no? Y creíamos que no habría en la docencia un gremio peronista, algunos de la izquierda, otros muy liberales, y, bueno, y decimos... ¿Utahua siempre va por más? Yo te explico. Cuando, claro, cuando Suteba, Feb, piden un determinado monto de aumento, ellos van por más. Si Suteba o Feb paran 24 horas, ellos paran 48 horas. Es una actitud más combativa, y, bueno, no sé qué resultado les está dando. No, el crecimiento es exponencial. Hace dos años que estamos creciendo geométricamente. El año pasado se abrieron 23 delegaciones nuevas, y este año ya tenemos 7 delegaciones nuevas. Entonces, evidentemente, esa es la ruta que tenemos que seguir. Lo que nos diferencia de las otras organizaciones es que tenemos menos compromisos políticos, partidarios, ¿eh? Tenemos una ideología, y como ideología queremos respetarla. Si yo pienso, y yo soy peronista, tengo que vivir como peronista, y tengo que exigirle a los gobiernos peronistas mucho más que si no lo fueran, ¿no? Yo, por ejemplo, si estuviese en Capital Federal, no estaría bien con Macri, pero no me sentiría defraudado, porque él representa otra ideología. Sí, yo sé que no le va a interesar la escuela pública. Ahora sí me siento defraudado en la provincia de Buenos Aires cuando, por ejemplo, el ministro Arlía, que es ex ministro de Economía, pero que hace las veces como tal, porque es vocero de Economía, porque la ministra de Economía no aparece en los medios, le dice, optamos por el mal menor. ¿Cuál es el mal menor? Pegar una patada en el trasero a 520 mil trabajadores estatales, y no pagarle en alguien alto, es el mal menor. O pagarlo, fraccionado. Sí, fraccionado con lo que esto representa, ¿no? La pérdida del valor. Inclusive creo que hay una quita de subsidios en algunas instituciones privadas. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, todavía no se lanzó, pero lo que pasa es que, mire, hace tres años tuvimos una controversia muy grande con el ministro de Educación. Bueno, en ese momento era Oporto. En una reunión, informan, él nos comenta que hay 2 mil millones de pesos de la escuela privada, de subsidios para privadas, que no eran salarios y que se podían utilizar para engrosar la oferta para los trabajadores en general. Vamos a una reunión paritaria, como a los 3 o 4 meses, entonces yo le digo al señor ministro que, bueno, habiendo esos dineros, que los saquen de los subsidios porque no era salario, digamos, la escuela estatal no puede competir contra sí mismo, no puede competir jugando en contra. Es casi un absurdo. Claro, es un absurdo. Sin embargo, incentiva una educación de clase, digamos, clase A para las escuelas privadas con fondos del Estado. Compite mal, compite, se deja ganar, digamos, ¿no? Entonces le digo, bueno, vos tenés fondos. Y él me desmintió adelante. Y ¿sabe lo que me dolió? Que compañeros sindicalistas de las otras organizaciones hicieron mutuos por el foro. Y la verdad que le estaban negando fondos a ellos mismos. A ellos mismos. Ahora se le interna con la iglesia también. Se meten en ese tema y sí, porque la mayoría de las escuelas subsidiadas son católicas. No, no crea, no crea, no crea. Hay también de las cosas. No, no, hay muchísimos. Yo creo que la iglesia ha hecho un trabajo social extraordinario. Hay lugares que la escuela pública no ha llegado y hay escuela pública gracias a la iglesia. Inclusive hay algunos colegios. Sí, sí, no hay. Sobre todo el área salesiana, que es muy barato, digamos. Sí, porque el 70% está asociado. Sí, 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 un subsidio muy grande. Lo que yo no entiendo es lo siguiente, Miguel. Si ustedes están enrolados en la CGT de Moyano, ¿no? Los hemos visto que han movilizado un montón en el acto de Moyano. Y el Moyanismo está atendiendo puentes con Scioli, con la Juan Domingo, por lo menos. Esta actitud tan confrontativa del gremio hacia Scioli, ¿cómo juega? Nosotros estamos con Moyano, no con Scioli. Nosotros apoyamos a Moyano en el área que corresponde. Si Moyano está con Scioli, no... No, 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 pero no estamos en contra ni de Scioli ni de Cristina Fernández. Nosotros lo que estamos en contra es de las políticas que se desarrollan. Y la verdad, yo como ciudadano de la provincia de Buenos Aires, vivo en Avellaneda, siento una bronca muy grande en la hipocresía de la clase política, ¿no? Porque las cosas hay que decirlas de frente y las cosas hay que arreglarlas en una habitación, pero hay que decirlas. No puede ser que se disimule, que no hay conflicto político cuando lo que está generando esta situación es un conflicto político. Entonces, se tienen que hablar las cosas. El gobernador... Se tiene que hablar, porque ni siquiera se habla. Se tiene que hablar, se tiene que hablar, no se puede. No, acá hay algo, además hay algo muy claro y lo tenemos que observar. Para quienes queden fuera de lo que es la estrategia oficial, del modelo oficial, incluido gran parte del sindicalismo, que está más o menos asociado o más o menos adherente, evidentemente para el común de la gente y para muchos analistas políticos va a pasar al otro peronismo, al peronismo que va a confrontar con el actual modelo. Y muchos ya están asociando, asocian a Moyano con Scioli, que si juegan, que si no juegan, que si dicen, que si no dicen. No se equivocan, no se equivocan. Me parece a mí que es muy prematuro, primero. Y segundo, hay que ver qué pasa a partir de esta semana con Moyano en la CGT, qué CGT va a ocupar cada uno, lo hablamos fuera de cámara. ¿Quién se queda en Azopardo, por ejemplo? Sí, se va a quedar en Moyanismo, porque corresponde, porque Moyano convocó a un congreso, yo estuve como invitado en las reuniones del consejo, por supuesto sin voto, porque no soy parte del consejo, yo vi muchísimos de los dirigentes que impugnan una resolución que tomaron ellos, que tomaron ellos. Yo vi cuando, escuché cuando Moyano decía, hacemos los dos congresos juntos, hacemos el congreso extraordinario, después yo escuché a dirigentes decir, sí, mejor, porque así tenemos menos gastos. Dirigentes que hoy lo impugnan. Hoy que lo impugnan. Entonces, la verdad que no se sabe por qué impugnan, porque no tiene ningún sentido, porque aparte, ellos, en la reunión conciliatoria, pidieron que se levante el congreso, que ellos levantaban la impugnación, y que cambiaran la fecha. ¿La fecha para cuándo? Sí, este... Ya ven, 14 veces el carro. 14 veces. A mí nos quedan dos minutos y hay una pregunta cortita a la respuesta, a ver si es cierto o no, de Peciarro Marcela, que tiene que ver con lo siguiente, ¿fue un fracaso la movilización de la semana pasada de Moyano? No, 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 fue muy buena movilización, fueron más de 100.000 personas, la policía extraoficialmente dijo 120.000 personas. Este país es muy cómico, ¿no? No mandan a la policía, pero si hace las cuentas, la policía... Yo más que medirlo en cantidad, que es importante, sin ninguna duda, me refiero a lo que es la consecuencia política inmediata del acto. Sí, no... Fue aún un fracaso, ¿no? No, no creo que fue un fracaso. No, no, estamos en un momento histórico, ¿no? Donde hay mucha gente que está detrás de bambalinas. Creo que va a haber muchos que después van a querer entrar al escenario. No sé si es tarde, si lo van a aplaudir, lo van a tirar tomate, ¿no? Pero creo que hay una estructura sólida, que es la que representa al mollanismo, y lo demás es todo, el SFER. Creo que eso se disuelve en onato, y se disuelve en el tiempo. No hay convicción, no hay liderazgo afuera de Moyano. Entonces, eso, evidentemente... Lo de liderazgo es cierto. Si nos queda algo en el tintero, tenemos un minuto. No, lo que quería decir a nuestro invitado, que venda el producto, que nos diga a los docentes, pues yo soy profesora de inglés y paso el descuento, y por defecto estoy afiliada a su tema. Así que, que me dé buenas razones para desafiliarme de un gremio y afiliarme al otro. Bueno, primero, porque nosotros lo que somos, hacemos lo que quiere la base, tenemos permanentemente la asamblea, no estamos, tenemos ideología, pero no estamos atados a ningún partido político, porque nuestro primer objetivo es el guardapolvo blanco. El guardapolvo blanco, bueno. Bueno, me parece que es un buen título. Y hoy que es un buen día para hablar de la sedesta y blanca, si no es julio. Miguel, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Marcela, como siempre, tomándole el pulso al sindicalismo, ¿te parece? Sí. Y nosotros nos encontramos, como dice Marcela, sí, el próximo lunes, ya sin feriado, sin 9 de julio, sin fecha patria, pero con esto que me parece que es importante para que usted lo conozca. ¿Cómo es el sindicalismo de la Argentina y qué nos va a pasar? Hasta el lunes.